Yo no quiero verles tristes, yo quiero verles a les No quiero verles sufriendo contentos, yo quiero verles Yo no quiero que me pidan porque todo les he dado Quiero que canten y bailen porque así estoy a su lado Pedirlo en vuelo, Darcy Yo quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí La música llena en el cielo y la canción viene el hombre La alegría nace en el suelo Y María Chi tiene por nombre La alegría nace en el suelo